Esta vuelta a la presencialidad, estas nuevas normas, hay que volver a adaptarse, ¿no? Y tratar de no olvidar aquellas cuestiones que hemos aprendido durante la pandemia, lo que nos dejó la enseñanza digital. Entonces, bueno, vamos a pensar cómo era antes, cómo es ahora y cómo se puede imbrincar, hibridar la enseñanza digital con la enseñanza presencial, tratar de recuperar lo mejor de los dos mundos y vamos a revisar especialmente el tema de los contenidos y sobre todo la enseñanza experimental, que en carreras como las nuestras es muy importante. Justamente, ¿cuáles son algunos de los aspectos positivos que ha dejado esta enseñanza digital y que se pueden continuar fortaleciendo y aplicando en la presencialidad? Exactamente. Hay una posibilidad de trabajar con nuevos recursos, donde los alumnos adquieren una mayor autonomía, han aprendido a autogestionarse, a trabajar de manera activa por su propia cuenta y obviamente se han expandido las posibilidades, ¿no? Los recursos que brinda Internet son muy importantes, lo que es, pero no es solo Internet. Hay que saber utilizarlos en secuencias didácticas que sean realmente potentes, integrando con el objetivo de las propias asignaturas y por supuesto los perfiles profesionales de cada carrera. ¿Y qué pasa con la parte práctica, que es una cuestión fundamental en las carreras de ciencias exactas? La parte práctica, hay algunos laboratorios que se llaman laboratorios remotos, que en una segunda parte de este curso se va a trabajar eso. Entonces, en este curso vamos a arar la tierra, a sembrar estas primeras semillas de las características generales de la práctica experimental para después continuarla con estas posibilidades. Por último, profesora, ¿cuál es la importancia de generar este tipo de instancias de debate, de capacitación en estos primeros tiempos de vuelta a la presencialidad? Ah, me parece que son fundamentales. Los docentes necesitan un espacio para compartir sus experiencias, para intercambiar con sus compañeros, para analizar su propia práctica. Y bueno, para eso también hay marcos teóricos que aporta la didáctica de las ciencias que son fundamentales para hacer un análisis riguroso. De la misma manera que los docentes de esta universidad se desempeñan como expertos en sus disciplinas, la didáctica también aporta estos elementos y les va a permitir entonces una revisión, un análisis, un debate entre todos. Que si no, el docente a lo mejor no tiene tantas posibilidades de intercambiar sus ideas, de debatir con sus compañeros. Y esta es una ocasión excelente para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!